Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este martes 4 de octubre la liberación inmediata de 45 presos políticos. Esta fue una semana funesta para Daniel Ortega. Con razón no ha salido de su casa en nueve días. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 45 personas y demandó la liberación inmediata de todos los presos políticos. ¿Y el comandante? Ok, él finge demencia. O quizás no la finge. Se da inicio a la sesión inaugural del 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El segundo golpe vino con la Asamblea de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos, que tuvo lugar en Lima, Perú. El evento culminó con una resolución que demanda al régimen a cesar la represión y liberar a los presos políticos, entre otras tareas pendientes. Todos votaron a favor de la resolución, incluyendo a los viejos aliados del régimen. Pero Honduras... Bueno, hay una resolución que hizo Canadá, que es por un tema de investigación en el caso de Nicaragua. Nosotros esa resolución no la vamos a apoyar, no porque no estemos a favor del pueblo de Nicaragua, sino porque en el caso hondureño es bien complicado meterse en un proceso de intervención a un país vecino. Nicaragua y Honduras somos socios comerciales. Otro que usó una justificación como esa, el ferretero que le vendía equipos a Jeffrey Dahmer. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, querida familia. De esta Nicaragua, nuestra bendición, trabajo. Honduras está como el cosepe en el año 2017. Denle tiempo. Eventualmente le va a caer el naipe. Proyecto resolución. La crisis política y derechos humanos en Nicaragua. Aprobado. Al final, viejos aliados del régimen como Honduras, El Salvador y San Vicente y Granadina votaron por la resolución. Aunque pusieron una nota al pie de la página, lo importante es que no votaron en contra y no se abstuvieron. ¿E tú, tío Ralf? Es como si lo estuvieran empujando resolución por resolución hasta llegar al punto en el que condenarán abiertamente a la dictadura. Pero claro, la compañera Rosario ya la pegó en su álbum de Resoluciones Contundentes. Es como el álbum Panini del Mundial, pero menos es útil. No. En realidad, cuando complete el álbum con 100 resoluciones, cae la dictadura. Así que tengan paciencia. El tercer golpe de la semana fue dramático. Y entonces esta violación masiva de derechos humanos en Nicaragua y los crímenes cometidos contra la población por parte del gobierno de Ortega y Murillo son tan evidentes que realmente pensamos que se requería una intervención que garantice el acceso a la justicia. Así como lo oyen, la justicia argentina abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y funcionarios de su régimen. ¿Eh tú, Alberto Fernández? No, Fernández no tiene nada que ver con esto. La división de poderes en la democracia argentina garantiza plena independencia al poder judicial. Y según su constitución, tienen jurisdicción universal para investigar crímenes de lesa humanidad. De esta manera, Daniel Ortega está a la par de el dictador Francisco Franco. La izquierda, la derecha, haciendo las mismas cosas mal. El comandante no ha compartido ninguna reacción a esta noticia, pero tenemos un clip de archivo que encaja como anillo al dedo. Y estamos viviendo un momento doloroso, porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, se convierte en un instrumento del imperio yanqui. Eso dijo el comandante cuando Argentina decomisó un sospechoso avión venezolano cargado de iraníes. De la República Islámica, Irán, al vicepresidente de Asuntos Económicos, hermano Mohsen Razay. Y claro, no hay que olvidar que Ortega tuvo de invitado especial al iraní Mohsen Razay, el terrorista más buscado en el país del sur, por el atentado a la Asociación Mutual Israelita, que mató a 85 personas en el año 1994. ¿Saben? Creo que es cuestión de tiempo para que Ortega queme todos los puentes con sus aliados, incluso con Rusia. Parece que se le adelantaron. La misma semana en que Vladimir Putin anexó de facto territorios de Ucrania, el puente que une a Rusia con Crimea sucumbió ante una operación de sabotaje. Por lo menos, el camarada Putin se puede consolar con el amor incondicional de Ortega Murillo. Al presidente de la Federación de Rusia, hermano, compañero y camarada, Vladimir Putin, quien cumple 70 años, una vida, el día de mañana, fructífera vida. No sé qué hizo Putin durante las dos horas que pasó en el territorio nacional en el año 2014, pero ocho años más tarde, su inversión sigue rindiendo frutos. Y le decimos, celebra usted su 70 cumpleaños, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, quien estamos seguros está guiando sus pasos. ¿La Virgen del Rosario está guiando la invasión a Ucrania? Eso no puede ser. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Asistido por el amor maternal de María, por el amor de su familia y de su pueblo, con usted al frente, la Federación de Rusia, libra noble batallas por la paz, el respeto, la tolerancia y la vida tranquila y segura para todos. Rosario Murillo está metiendo en aprietos a todas las vírgenes. Pero nosotros sabemos que no hay nada más lejano de esta dictadura que la Madre de Dios. Miren lo que le están haciendo a sus ministros en la tierra. Esta semana tuvo lugar la segunda audiencia del juicio espurio contra sacerdotes y laicos, que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en la primera etapa de su secuestro. Lo acusan de conspiración y promover noticias falsas, por rezar al Rosario y cantar el Ángelus. A la fecha, Monseñor Rolando Álvarez sigue técnicamente desaparecido. Y claro, no podemos olvidar que decenas de antimotines impidieron la procesión de San Jerónimo y San Miguel Arcángel. Ojalá ningún turista haya tratado de participar. Eso sería muy mala campaña. Y nos trasladamos al Museo del Folclor a conocer las costumbres y tradiciones de los Masaya. Una funcionaria de Intour realizó una gira por Canadá y Estados Unidos para presentarle a tour operadores del imperio las grandes atracciones turísticas de Nicaragua. No sabemos si en su presentación mencionó la advertencia del Departamento de Estado para ciudadanos americanos que pretenden viajar a Nicaragua. O reportes del asesinato del ciudadano americano Eddie Montes. O reportes sobre el secuestro al ciudadano americano Michael Healy. Y ese no fue el único tour vergonzoso de un delegado de la dictadura. Bayron Jerez fue visto en la ciudad de Miami, visitando la Oficina Ejecutiva para Revisión de Migración. Parece que el diputado estrella del oficialismo quiere asegurar su estatus migratorio en el imperio. Pero, ¿pueden culparlo? Parece que todo el mundo se quiere ir de Nicaragua. Así corre la gente a hacer fila para solicitar su pasaporte. Pero no se preocupen, Nicaragua no va a quedar vacía. La familia de Salvador Sánchez Serén es bien fecunda. Diez nuevos ciudadanos y seguimos contando. Para finalizar. Luis Almagro, secretario general de la OEA, enfrenta una investigación interna ante denuncias que entabló una relación romántica con una subalterna, lo que vendría a violentar el código de ética de la institución. Daniel Ortega le envió sus felicitaciones y le aconsejó no nombrarla vicesecretaria general. No sé por qué. Exigimos la liberación de los más de 215 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.